Desde que inició la Casa de los Famosos fue notoria la poca afinidad que tendrían la Segura, Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños. Estas, durante todo el rally, han tenido ciertos roces, pero por estos días han aumentado, gracias al cine que hizo la Casa de los Famosos, todo esto para poner a los participantes en contra y que se armara la polémica. Recientemente la Segura tuvo un encontrón con Marta Isabel Bolaños y esta terminó llorando porque luego sintió que las chicas estaban fastidiándola, pero hay algo que la gente ha notado y es que Marta se la pasa amenazando en esta casa. A Karen en la primera pelea le dijo que se veían afuera y a la Segura le dijo que se veían el domingo como cual niña de colegio. Hay quienes defienden a la Segura y a Karen, pero también hay quienes dicen que Marta es la víctima de ellas y que ya todo el tiempo buscan fastidiarla y molestarla. Pero también hay quienes dicen que Marta le encanta hacerse la víctima porque en varias ocasiones la han visto hablando mal de ellas, tirándoles mala vibra, hasta incluso hablando de tirarles unos hechizos con Isabela Santiago. Se vienen momentos muy tensionantes, por su parte veremos cómo el domingo de salvación van a tener un desayuno en el cual sí va a estar esta vez otra vez Karen, otra vez la Segura, Isabela Santiago, Julián Trujillo y también por supuesto los otros nominados y allí sí va a haber una verdadera discordia. Así es que Julián no cambia la tónica en la que está de amor y paz por estos días porque sabemos que empezó con una tónica diferente después de ver cómo se ve en televisión. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿A quienes apoyan Team Papilla o Team Galáctico?